Hola a todos, ¿cómo están? Espero que tengan un bendecido día. Y bueno, los invito para que el día de hoy, que nos encontramos aquí nuevamente, alabemos al Señor todos juntos. Así que hoy vamos a aclamar por el Espíritu Santo de Dios. Así que te invito para que ahí en donde estés, cierres tus ojos y abras tus manos. Porque hoy vamos a recibir al Espíritu Santo de Dios. Vas a empezar ahí y vas a decir, ven Espíritu Santo de Dios. Ven y lléname Espíritu Santo de Dios. Hoy anhelo por tu presencia. Hoy anhelo por ti, amado. Ven Espíritu Santo de Dios. Hoy te necesitamos. Porque no somos nada sin ti, Espíritu Santo de Dios. Ven y toca cada fibra de mi ser. Ven, amado Espíritu Santo de Dios. Hoy anhelamos verte. Hoy anhelamos sentirte. Ven y lléname, ven y toca, Espíritu Santo. Ven, amado Espíritu de Dios. Hoy anhelamos tu amor. Ven, amado Espíritu. Ven, amado Espíritu Santo de Dios. Ven, amado Espíritu. Lléname de ti, lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven, amado Espíritu. En un mal espíritu Hoy te anhelamos Hoy anhelamos Hoy te anhelamos Hoy te anhelamos Gracias Espíritu de Dios Porque hoy estás aquí Porque hoy te puedo sentir Gracias Gracias Espíritu Santo Bueno pues ahora los invito Para que alabemos todos juntos al Señor Vamos a ponernos de pie Y vamos a alabarlo todos juntos Vamos a decirle que queremos exaltar Cantemos dos Queremos exaltarte Con todo el corazón Por tus maravillas Te alabamos hoy Llenos de alegría Hoy reconocemos Tú eres nuestro rey Y con gozo cantaremos Queremos exaltarte Con todo el corazón Por tus maravillas Te alabamos hoy Llenos de alegría Hoy reconocemos Tú eres nuestro rey Y con gozo danzaremos Desciende tu gloria Mientras te alabamos Desciende tu fuego Mientras te cantamos Todos te cantamos a una voz Aleluya Por tus maravillas Santo Dios Aleluya Toda tu creación te alaba hoy Aleluya Danzamos felices en tu honor Aleluya Danzamos felices en tu honor Toda tu creación te alaba hoy Aleluya Por tus maravillas Santo Dios Aleluya Toda tu creación te alaba hoy Aleluya Danzamos felices en tu honor Aleluya Vamos a decirlo nuevamente Vamos a decirlo nuevamente Todos juntos Queremos exaltarte Con todo el corazón Queremos exaltarte Con todo el corazón Por tus maravillas Te alabamos hoy Llenos de alegría Hoy reconocemos Tú eres nuestro rey Y con gozo cantaremos Queremos exaltarte Con todo el corazón Por tus maravillas Te alabamos hoy Llenos de alegría Hoy reconocemos Tú eres nuestro rey Y con gozo danzaremos Desciende tu gloria Mientras te alabamos Desciende tu fuego Mientras te cantamos Todos te cantamos a una voz Aleluya Por tus maravillas Santo Dios Aleluya Toda tu creación te alaba hoy Aleluya Lanzamos felices en tu honor Aleluya Toda tu creación te alaba hoy Por tus maravillas Santo Dios Aleluya Lanzamos felices en tu honor Aleluya Vamos a decirle Vamos a decirle que confiamos en el ¿Cuántos confían en el Señor? Vamos a decirle Que hoy nos gozamos en su amor Hoy nos gozamos en tu 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 amor Fuerte Fuerte ese aplauso Vamos a decirle que confiamos en tu amor Aleluya Por tus maravillas Aleluya Por tus maravillas Fuerte ese aplauso Que se venga bien fuerte para Dios Amén 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 Herman En esta tarde te va a invitar a que te pongas de pie Vamos a alabar juntos A nuestro Dios Vamos a cantarle que el es Dios Tu es Rey Y que es algo Si puedes ponte de pie Si te sabes la'reteografía Puedes hacerla Cantémosle con mucha alegría al Señor Cantemos al Señor un canto nuevo Que todas las naciones aclame su nombre Que todas las montañas salten de mucha alegría Su brazo poderoso me ha dado la victoria Dile una vez más, cantemos Cantemos al Señor un canto nuevo Que todas las naciones aclame su nombre Que todas las montañas salten de mucha alegría Su brazo poderoso me ha dado la victoria Vamos a decirle bien fuerte Dios rey, gran y santo Dios rey, gran y santo Estás por encima de todos los pueblos Dios rey, gran y santo Dile una vez más Dios rey, gran y santo Dios rey, gran y santo Estás por encima de todos los pueblos Dios rey, gran y santo Síguete gozando ahí en tu lugar En la presencia del Señor Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo Amén Y vamos a cantarle una vez más, todos juntos Dile bien fuerte Cantemos al Señor un canto nuevo Que todas las naciones Que todas las naciones aclame su nombre Que todas las montañas salten de mucha alegría Su brazo poderoso me ha dado la victoria Una vez más Dios rey, gran y santo Dios rey, gran y santo Estás por encima de todos los pueblos Dios rey, gran y santo Dile Dios rey, gran y santo Dios rey, gran y santo Dios rey, gran y santo Vamos a aplauderle fuerte al Señor Jesús es nuestro Salvador Bueno muy bien como estamos el día de hoy Los invito para que hoy alabamos al Señor de todo corazón Y digamos que aunque hayan enemigos en nuestra contra Si estamos con Él, nada nos va a pasar Cuando tú entras en acción Mis enemigos se dispersan Cuando tú entras en acción Soy revestido en fortaleza Bendito Señor y арvaro es mi Salvador Queallo a la diviana es mi carga Mis enemigos se dispersan, cuando tú entras en acción, soy revestido en fortaleza. Bendito Señor, la diaga liviana es mi carga. Tu salvador, me entrego toda mi confianza. Bendito Señor, la diaga liviana es mi carga. Tu salvador, me entrego toda mi confianza. Bueno, muy bien, ¿cuántos quieren ver al Señor de esta tarde? ¡Díganme! Bueno, vamos a declarar eso en canción, vamos a decir que lo queremos ver y lo queremos adorar de todo corazón. Oh Dios, despierta tu poder. ¡Haz que brille tu majestad sobre mí! Condúceme a tu presencia. Yo te quiero ver y te quiero adorar. Oh Dios, despierta tu poder. Oh Dios, despierta tu poder. Bendito Señor, que a diario alivianas mi carga. Yo te quiero ver y te quiero adorar. Fuerte siempre, aplauso para el Señor, que a diario alivianas mi carga. A ti salvador, me entrego toda mi confianza. Bendito Señor, que a diario alivianas mi carga. A ti salvador, me entrego toda mi confianza. Bendito Señor. Bendito Señor, que a diario alivianas mi carga. Cántale. Y cántale. Adórale. Exáltale. Con todo tu corazón. Siéntete como Juan cuando recostó su cabecita en el pecho de Jesús. Dile conmigo. Es en tu presencia Donde quiero estar En tu morada Poder habitar No quiero nada más Que contemplar Tu majestad Mejor es un día En tu presencia Que una vida Lejos de ella No quiero nada más Que contemplar Tu majestad Es en tu presencia Es en tu presencia Donde quiero estar En tu morada Poder habitar No quiero nada más Que contemplar Tu majestad Vamos dile gloria Clámale a Él Gloria Al Dios de la vida Honra Al que en su trono habita Dios verdadero Dios verdadero Santo y supremo Tú eres digno Gloria Gloria Al Dios de la vida Honra Al que en su trono Al que en su trono habita Dios verdadero Dios verdadero Santo y supremo Tú eres digno Dile tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Amado hijo Amado hijo Amado hijito Preséntate delante del Señor Él te escucha Él escucha tus palabras Él escucha tu clamor Él escucha tu oración Para Él es un deleite Para Él es Causa de una sonrisa Escucharte Causas una sonrisa En su rostro Cuando le clamas Causas una sonrisa En su rostro Cuando le hablas Cuando le cantas Cuando le cuentas Cuando compartes Con Él Síguele adorando Ahí en donde estás Deleítate Deleítate En su preciosa presencia Y cántale una vez más Dile Es en tu presencia Donde quiero estar Es en tu presencia Donde quiero estar En tu morada Poder habitar No quiero nada más Que contemplar Tu majestad Mejor es un día En tu presencia Que una vida Lejos de ella No quiero nada más Que contemplar Tu majestad Es en tu presencia Es en tu presencia ¿Dónde quiero estar? En tu morada En tu morada Lejos de ella Lejos de ella No quiero nada más Que contemplar Que contemplar Tu majestad Díselo 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 Gloria Tú eres digno, tú eres digno Dile recibe a Dios, recibe mi clamor Recibe Dios, recibe como incienso Mi adoración, como perfume agradable Y recibe Dios, recibe como incienso Mi adoración, como perfume agradable Y recibe Dios, recibe como incienso Mi adoración, como perfume agradable Recibe, recibe mi adoración Señor, como perfume agradable Gracias Señor, gracias Señor por este momento Disfrutamos de tu presencia Disfrutamos de tu amor De tu unción, de tu poder De como te manifiestas En estos pequeños corazones Gloria, honra, adoración a ti Ahí en donde estás Elevale un fuerte aplauso al Señor Hola niños, muy buenas tardes ¿Cómo están? Espero que estén bendecidos por el Señor Espero que tengan una semana Que hayan ya pasado una semana maravillosa Pero que la que viene sea más en victoria Más en alegría, más en paz Al lado de todas sus familias Les recuerdo que estamos estrenando un nuevo seminario Derrotando gigantes Hace ocho días lo iniciamos Con la historia de David Un guerrero valiente Que enfrentó gigantes En el nombre de Dios Pues cada día, cada semana Vamos a ir descubriendo una nueva historia De un personaje de la Biblia Que nos va a hablar precisamente sobre eso Sobre derrotar esos gigantes Que muchas veces están relacionados Con los miedos que tenemos Entonces, les cuento que el día de hoy Tenemos un personaje maravilloso Que se llama Elías ¿Lo han escuchado hablar? Yo creo que sí Bueno, entonces ¿Hoy qué vamos a hacer? Van a contar Les voy a contar una historia Es la historia de Elías Elías era un hombre común y corriente A veces tenía miedos Como cualquier otra persona Pero ¿Saben qué era lo que más caracterizaba a Elías? Que cuando eran cosas importantes de Dios Era un hombre de mucha fe y muy valiente Esta era la característica más grande de Elías Elías era un profeta ¿Recuerdan quiénes son los profetas? Se los hemos dicho ya varias veces, ¿cierto? Pues los profetas son esas personas Que en el tiempo de Jesús Anunciaban la gran noticia De la liberación de Dios Eso eran los profetas Y Elías cumplía muy bien esta misión Resulta que él se encargó De que muchas personas Que adoraban a otros dioses Que habían en esas épocas Solo adoraran a nuestro Dios verdadero Y entonces cumplió el gran llamado Al que fue Y por el cual le pusieron su nombre Elías Cada nombre tiene un significado De pronto en este momento Ustedes están al lado de sus papitos Y le van a preguntar ¿Ustedes saben cuál es el significado de mi nombre? A ver, hagan ese ejercicio Pregúntele a papá o a mamá Si saben cuál es el significado de su nombre Van a hacerlo en este momento Eso, muy bien Ya lo conocen Pues resulta que el significado del nombre Elías Era el Señor es mi Dios Y él sí que cumplió muy bien Con ese significado de su nombre Porque fue un nombre de Dios Les cuento que esta historia pasa En los años, años muy lejanos En donde vivía Elías En Israel Y en esa época Había un rey Y una reina El rey Acab Y la reina Jezabel Eran reyes malvados Eran reyes con un corazón Malo Porque lo que querían ellos Era que su pueblo Adorara a otros dioses Diferente a nuestro Dios verdadero Al único y verdadero Dios Entonces en ese tiempo Estos reyes con ese corazón malvado Se encargaron de matar a todos los profetas que habían O sea, a todos los que llevaban la nueva La buena nueva De todo lo que Dios hacía en la vida de las personas Se habían encargado de matar a tantas Tantas, tantas, tantas personas Que Elías sintió mucho miedo ¿Por qué? Porque sabía que su vida estaba corriendo peligro Entonces al sentir tanto miedo Lo que hizo Elías Fue ir a refugiarse A esconderse En una cueva ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo? Yo he sentido miedo Les digo con todo mi corazón Y con toda la sinceridad Yo he sentido miedo ¿Tú has sentido miedo? Yo creo que sí Yo creo que todos hemos sentido miedo en algún momento Y cuando sentimos miedo ¿Qué hacemos? Queremos buscar un refugio Elías buscó un refugio Se fue a una cueva Para sentirse protegido Recuerda de pronto Cuando tú has sentido miedo ¿A dónde has acudido? De pronto hay un lugar de tu casa Que te hace sentir muy seguro De pronto vas y te metes debajo de la cama O en tu cuarto O de pronto vas y buscas los brazos de papá O de mamá para sentirte seguro Porque tienes miedo Pues eso fue lo que hizo Elías Buscar un refugio Para esconderse Hoy quiero preguntarles algo ¿Cuál creen ustedes Que es el mejor refugio En donde podemos escondernos? En donde podemos buscar Tener tranquilidad Donde podemos buscar Tener paz Paz Donde nos podemos sentir seguros ¿Cuál puede ser ese refugio? ¿Quién da más? A ver, ¿quién dice uno? Ahí en el chat Pueden escribir ¿Dónde nos podemos sentir seguros? Sí Tal vez en brazos de papá y mamá Muy bien ¿Y dónde más? Pensemos ¿Dónde más podemos sentirnos seguros? En Dios 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 es nuestro refugio más grande Donde realmente nos podemos sentir tranquilos Donde realmente nos podemos sentir seguros Entonces, cuando Elías estaba en la cueva Imagínense que Dios se le apareció Y le dijo Elías ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué pasa? Y entonces ¿Saben qué hizo Elías? ¿Será que Elías dijo No, no pasa nada No, yo aquí estaba jugando al escondite O... No Resulta que Elías fue sincero Y le dijo a Dios que tenía miedo Primera enseñanza que nos está dando hoy Elías La sinceridad Porque cuando sentimos algo Tenemos que reconocer que lo estamos sintiendo Cuando nos sentimos tristes Cuando nos sentimos alegres Cuando nos sentimos temerosos Como lo sintió Elías Tenemos que reconocer Que hay una emoción en nuestras vidas Y ese primer reconocimiento Esa primera sinceridad que tuvo Elías Fue fundamental Para seguir su camino Entonces niños Yo los invito a que hoy Y de que hoy en adelante Seamos sinceros con las emociones que sentimos Si sentimos miedo No nos puede No nos podemos quedar calladitos Si nos sentimos tristes Tampoco podemos esconder nuestra tristeza Si nos sentimos alegres También tenemos que reconocerlo Y mostrarle a las otras personas Que tenemos esa emoción Porque cuando somos sinceros Es cuando podemos buscar ayuda Es cuando otras personas Cuando nuestros padres Cuando nuestros profesores Y cuando especialmente Dios Y cuando especialmente Dios Puede venir a sostenernos A apoyarnos A acompañarnos A acompañarnos Entonces la primera enseñanza de Elías Fue reconocerle a Dios Que tenía miedo Hoy te invito a que tú Sea sincero con tus emociones Con lo que sientes Todas las emociones Son inherentes Es decir Nacen Con todos los seres humanos Están con nosotros Y nos van a acompañar Toda la vida Esas emociones Son necesarias ¿Sabe por qué son necesarias Las emociones? Porque Por esas emociones Es que nosotros Vamos a poder Tener Esa capacidad De enfrentarnos al mundo Les voy a poner el ejemplo Del miedo Es una emoción Muy importante ¿Por qué es tan importante Sentir miedo? Porque es el que nos va a ayudar A generar Acciones De supervivencia Y porque también Nos va a enseñar A ser precavidos A tener precauciones Ante las situaciones Que nos pueden pasar A nuestro alrededor Entonces Les voy a poner un ejemplo Resulta que Estamos en un lugar En un lugar de la selva Y viene Un animal salvaje ¿Qué caracteriza A los animales salvajes? Que no miden su fuerza Y no es que sean malos Solo que al no medir su fuerza Pueden hacernos daño Si no sintiéramos miedo Muy probablemente ¿Qué pasaría? No buscaríamos ayuda No le diríamos a alguna persona Que venga Que estamos en peligro Muy probablemente No buscaríamos refugio El miedo El miedo Es importante En nuestras vidas Para sobrevivir Y para ser precavidos Entonces No tenemos que No tenemos que decir Que no vamos a sufrir miedo Claro que sí Es una emoción ¿Y qué es una emoción? Es una reacción De nuestro cuerpo Ante algo que pasa A nuestro alrededor Les voy a poner ejemplos Entonces Cuando estoy triste La reacción Que llega Tal vez es que Me salen lágrimas Es que Me siento decaído Cuando estoy alegre La reacción Es una sonrisa La reacción Es bailar Es cantar Lo mismo Cuando tenemos miedo Hay una reacción De pronto Nuestro corazón Está más rápido De pronto Lo que pasa Es que Temblamos Bueno Pueden pasar Muchas cosas Lo que yo quiero hoy Que tengan muy claro Es que Todas las emociones Son necesarias En nuestras vidas La tristeza La rabia La alegría El miedo Y no tenemos Que decir Que no las sentimos Por el contrario Así como lo hizo Elías Tenemos que Reconocerlas Y decirle A las otras personas Que estamos sintiendo En un determinado momento Para que esas personas Puedan venir a ayudarnos Bueno Eso fue ahí Como un paréntesis Frente a las emociones Y frente al miedo Específicamente Que es el tema Que en este seminario Hemos venido tratando Pero entonces Vamos a volver A Elías ¿Cierto? ¿Qué les estaba contando A Elías? Que tuvo miedo Que se refugió En una cueva Que cuando estaba En la cueva Vino Dios Y le preguntó ¿Qué pasaba? Y él le reconoció Que tenía miedo Porque habían matado A todos los profetas Porque los reyes El rey Acab Y la reina Jezabel Se habían encargado De matar A todos esos profetas Y él sabía Que su vida Estaba corriendo peligro Hasta ahí vamos En esta gran historia Ojo pues Que las siguientes partes Van a ser muy importantes Y muy divertidas Entonces Cuando Dios Le preguntó Y se dio cuenta Que Elías Tenía miedo Le dijo No Tal vez estás equivocado Todavía hay muchos Profetas vivos Que van a seguir Extendiendo La palabra de Dios En todo el mundo Entonces ¿Qué pasó con Elías? Cuando Dios llegó Le dijo Que le tenía Una misión Muy importante Ustedes imaginan Cuáles pueden ser Esas misiones Que Dios tiene Para nuestras vidas Deben ser muy grandes Como la misión Que le dijo Y que le dio A Elías Resulta que la misión Que le daba Era Que fuera Donde el rey Acab Y le informara Que todo su pueblo Todo el pueblo de Israel Por el mal manejo Que él había tenido Iba a sufrir Una gran sequía ¿Qué es una sequía? Cuando en los terrenos No dan frutos Cuando no empiezan a vivir Los alimentos Los seres vivos Hay una gran sequía Y efectivamente Eso pasó Pasaron muchos años De hambre El pueblo de Israel Pasó muchas Muchos años de hambre Pero pasó algo Muy bonito Dios siempre da Nuevas oportunidades Entonces Por medio de Elías La misión Que le comendó Era ir Donde el rey Y decirle Que Le tenía Una propuesta ¿Cuál era esa propuesta? Que dejaran de adorar Otros dioses Y que solamente Fijaran su mirada En el verdadero Y único Dios Pero para que ellos Se convencieran De que eso Realmente Era verdad Les hizo Otra propuesta Entonces Elías Fue el mensajero de Dios Y le llevó Todo este mensaje Al rey Acab Entonces le dijo ¿Qué vamos a hacer Para que usted Y su pueblo Se convenza De que solo hay Un solo Que solo hay un Dios? Pues Hizo lo siguiente Les propuso Que fueran A un lugar lejano Y que Pusieran Un lugar especial En donde Iban a poner Como un ¿Cómo se llama? Se me fue Un lugar Para adorar A ese Dios Entonces El pueblo De Israel Se iba a reunir En torno a eso En torno a eso Que habían construido Para adorar A esos dioses Y si esos dioses Mandaban fuego Sobre La ofrenda Que habían hecho Pues iban a reconocer Que el verdad Que pues Esos dioses Tenían poder Pero Elías Iba a construir Su propio altar Y si Elías Al orar Mandaba fuego Del cielo Todo el pueblo Iba a reconocer Que Dios Era el verdadero Pues resulta Que así lo hicieron Resulta Que pusieron Un altar Los israelitas Y empezaron A cantar Y adorar A sus dioses Pero no pasaba nada No había fuego Y pasaron Tiempo Y tiempo Y tiempo Haciéndolo Y nunca pasó nada Cuando llegó El turno De Elías Imagínense Que Él quiso hacer Más difícil La prueba Y todo el lugar Y todo lo que Él había construido Lo llenó De agua Ustedes saben Que cuando hay agua En algún lugar Pues es muy difícil Que el fuego Llegue Que prenda candela Porque el agua Digamos que No se lava Con el fuego Y entonces Genera Ese límite Y no permite Que haya fuego Entonces Él llenó Ese espacio De agua Y empezó A orar A Dios ¿Y ustedes Que creen Que pasó? Efectivamente Inmediatamente Dios mandó fuego Del cielo Y se prendieron Unas llamas Grandísimas Y todo el pueblo De Israel Quedó totalmente Seguro De que Solo había Un Dios Único Y verdadero Con esta historia De Elías Niños Yo que les quiero Contar Algo muy importante Y es que Dios Nunca Nos deja Nos deja Nos deja Solos Siempre Respalda Todo lo que Hacemos Cumple Sus promesas De estar Con nosotros En los momentos Más alegres Pero también Los momentos De más dificultad Y de más temor ¿Qué pasó? Dentro de toda Esta historia Algo importante Que se me había pasado Y que no lo puedo Dejar Así en el aire Resulta que En el momento En que Dios le puso Esa segunda misión De ir Donde el rey Acá Pues Elías Nuevamente Volvió a sentir miedo Pero se llenó De valentía Y Se preparó Se preparó Para ir a enfrentar Al rey Acá Les voy a poner Un ejemplo Ustedes Por ejemplo En el colegio Les puede dar Mucho susto Cuando tienen Un examen O les puede dar Mucho susto Cuando tienen Una exposición ¿Qué nos va a ayudar En ese momento De miedo? Prepararnos Entonces Pues voy a estudiar El tema Que tengo Para mi examen Me voy a sentar A escribir A rayar O si es una exposición Pues la voy a preparar De la mejor manera Voy a de pronto Hacer unas fichitas Que me ayuden A recordar Palabras claves Voy a hacer Unas lindas Diapositivas Me voy a preparar Esa preparación Me va a hacer Sentir Seguro Es el segundo punto Que Elías Nos enseña El primero ¿Cuál era? Ser sinceros Y reconocer Ante Dios Y entre las personas Que podemos tener miedo Y el segundo punto Cuando volvió A sentir miedo Elías Fue Prepararse Pero aparte De hacer Lo que normalmente Tenemos que hacer En el colegio Estudiar Preparar Las exposiciones ¿Saben cuál es La mejor preparación? La mejor preparación Es en Oración Y eso fue Lo que Elías hizo Se preparó En oración Para ir A enfrentar Al rey Y decirle Lo que iba A pasar En su pueblo Y hacerle Esta nueva propuesta Para que pudiera El pueblo Reconocer Que solo había Un Dios Se preparó En oración Niños Recuerden Dios Dios Todas las promesas Que hace Las cumple Si de pronto Alguna persona Te ha hecho una promesa Y no la ha cumplido Eso es lo que nos hace Diferentes a los seres Humanos de Dios Dios siempre va a cumplir Sus promesas Y si Él nos prometió Que siempre va a estar Con nosotros Que nunca nos va a dejar Que nos va a proteger Que nos va a ayudar A salir adelante De las situaciones Más difíciles Que podamos estar viviendo Tengan la seguridad Que eso Se va a cumplir Porque todo lo que Dios promete Se cumple Que nunca Tengamos esa duda Y Elías Fue Respaldado Por Dios Siempre Venció su temor Actuó con valentía Confió en Dios Y Dios Nunca Lo defraudó Siempre Estuvo Con Él Eso es lo que va a pasar En nuestras vidas Niños Alégrense Porque si hoy Estás viviendo Una situación De miedo Porque si hoy Estás triste Porque si hoy Hay enfermedad Porque si hoy De pronto papá Mamá están sin trabajo Porque tal vez No te está yendo También en el colegio Pero tú Te estás preparando Tú estás siendo Sincero Tú estás orando Tú le estás Entregando tu vida A Dios Él te va a respaldar Él va a estar Contigo Y con tu familia Siempre Va a cumplir Su promesa Y así como Elías Vas a salir Vas a salir En victoria Esa es la gran enseñanza De este día Y le pido a nuestro Señor Jesús Y al Espíritu Santo Que abran No solamente Tu mente Para entender Esta palabra El día de hoy Sino que sobre todo Abra tu corazón Abra mi corazón Para llenarnos De esa certeza De que Dios Está con nosotros Siempre Que nunca nos va a dejar Aún En las más grandes batallas Él está contigo Y vas a salir victorioso Vamos a salir victoriosos Porque Él nunca nos va a defraudar Que ese temor Que hoy estamos sintiendo Lo ponemos Señor En tus manos Y te pedimos Que te lo lleves Que nos des valentía Que nos des La paz Que estamos necesitando En este momento Cierra tus ojos Cierra tus ojos Pon tus manos Extendidas Hacia el cielo Y pídele a Papá Dios Que venga A acompañarte En tus momentos De temor Pídele a Él Que Te permita Entender Y tener siempre La certeza De que Estás acompañado Protegido Que tienes el mejor Refugio Que es el de Nuestro Señor Que es el de